Hola chicos, hoy vamos a repasar las horas. Lo primero que vamos a recordar es que un día tiene 24 horas, 12 que son de mañana y otras 12 horas que son de noche. Así que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Vamos a centrarnos en el reloj de agujas que tiene este aspecto. En él encontraremos una manecilla corta que nos indicará la hora y una manecilla larga que nos indicará los minutos. Vamos a empezar fijándonos en la hora. Si vemos en el reloj observamos que hay unas rayitas que son las que nos van a marcar las horas de nuestro reloj y que llega hasta el 12. Para completar un día tiene que dar dos vueltas, 12 más 12, 24 horas que tiene el día. De tal forma que si la manecilla corta marca el 1 será la 1, si marca el 2 serán las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que volvamos a llegar al 12. Ahora vamos a ver los minutos que son un poquito más difíciles. Si nos fijamos en nuestro reloj vemos que hay unos puntitos. Esos puntitos marcan los minutos y en total tenemos 60 puntitos. Cuando la manecilla de los minutos está en el 12 no ha empezado a caminar, así que diremos que hay 0 minutos. Si está en ese otro punto y contamos veremos que han pasado 7 minutos. Si está en ese otro punto habrán pasado 15 minutos. Si está en el 6 contaremos y veremos que han pasado 30 minutos. Si vamos al 9 veremos que han pasado 45 minutos y así hasta llegar al 12. Pero esto es un poco complicado porque tener que estar contando cada puntito es un poco rollo. Así que os voy a enseñar un truquillo. Como ya somos unos expertos en la tabla de multiplicar vamos a ver que del 12 al 1 hay 5 puntitos y del 1 al 2 hay otros 5 y del 2 al 3 otros 5. Del 3 al 4 habrá 5, del 4 al 5 habrá 5 y así por todo el reloj. Con lo cual, si vemos que la manecilla marca el número 5, no tendremos más que recordar cuál es la tabla del 5. La manecilla está en el 5 y el 5 se va a repetir 5 veces. Así que 5 por 5, 25. Estaremos en el minuto 25. Lo podéis comprobar si queréis. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaos que está la manecilla en ese punto. Podemos contar puntito a puntito, pero como ya no sabemos la tabla del 5, vemos que han llegado hasta el 7. El 5 se va a repetir 7 veces. Con lo cual, 5 por 7, estaremos en el minuto 35, pero ha caminado también dos puntitos más. Así que al 35 le vamos a sumar 2. Y estamos en el minuto 37. Ahora os voy a enseñar cómo se llaman algunas horas que son un poco especiales según donde esté colocada la manecilla de los minutos, es decir, la larga. Cuando la manecilla corta marca la hora que es el 3 y la larga está en el 12, diremos que son las 3 en punto. Cuando está la manecilla corta en el 3, pero la larga está en el 3 también, diremos que son y cuarto. Cuando la manecilla larga ahora está en el 6, diremos que son y media. Es como si hubiéramos dividido nuestro reloj en cuatro trozos, donde cada trozo contiene 15 minutos, que si lo sumamos todos nos darán los 60 minutos que tiene una hora. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Para ello nos tenemos que fijar en dónde marca la manecilla corta, que serán las horas, y dónde marca la larga. Si nos fijamos, serán las 4 en punto. El segundo ejemplo, la manecilla corta marca las 9 y la manecilla larga marca las 6, es decir, serán las 9 y media. Y el último os lo dejo a vosotros. La manecilla corta, la manecilla larga, ¿y qué hora será? Muy bien, las 10 y cuarto, está claro que sois unos campeones.